Hola que tal, en este video te quiero presentar una sorpresa especial que he preparado exclusiva para los miembros del club de software últimamente he estado preparando una serie de sorpresas especiales para los miembros del club de software y esta es una más de ellas que va a estar disponible solamente hasta el 31 de mayo y se trata de una feria especial de 50% de descuento en varios de los productos del club de software para que puedas ver los productos que tienen descuento es muy sencillo, simplemente ingresa a tu área del club de software no importa si eres miembro de pago, si eres miembro gratuito, en cuanto entres, si en cuanto ingreses, te logues ingreses al área de miembros, y te repito que no importa que seas gratuito o de miembro de pago todos van a poder ver estos descuentos especiales, en tu primera página vas a encontrar este anuncio que dice atención, aprovecha la feria el 50% de descuento en varios de nuestros productos y dice que solamente estará disponible hasta el 31 de mayo, así que tienes pocos días para tomar ventaja de estos descuentos del 50% lo que tienes que hacer es clic aquí donde te dice, si le das clic aquí, en el link te aparecen aquí precisamente los softwares de los meses anteriores de lo que hemos estado promoviendo en el club de software y aquí en esta misma lista se va a indicar, como en estos casos, precisamente cuáles son de esta lista los que tienen el 50% de descuento, si te fijas son varios, si, los que están aquí en rojo los que está claramente indicado, cuáles son los que tienen 50% de descuento, si lo único que evidentemente tienes que hacer es dar clic en el que te interese por ejemplo este de eCover Pro, si, lo ves y si te fijas aquí pues aparece el precio normal es de 39 dólares en este caso y el descuento ahora lo vas a poder descargar a 19.50 dólares, si, y así en cada uno de los casos que, pues, que del software que te interese, si, es muy especial este descuento yo te diría que tomes ventaja porque son como siempre productos de gran nivel y lo mejor de todo esto es que estás descargando estos productos con derechos de reventa y bueno, con todo el material que tú ya conoces que integro en cada uno de mis paquetes del Club de Software, así que espero tomes ventaja de esta gran oportunidad nos vemos próximamente y en otro video